cada día que pasa sin ti se me hace eterno sin darme cuenta de que ya ha pasado como una hora pensando en ti en esa mirada tuya tus ojos que me podría echar horas viendo cada mínimo detalle el sentir de que tú estás tan cerca que puedo sentir lo latido de tu corazón que está diciendo que congelemos ese momento por siempre pero me aterra cada vez más el saber de que va a llegar un momento en que ya no sólo será un te extraño sino que eso se volverá una decisión de vida si somos destinados a estar juntos por siempre o no ya la vida se encargará de demostrarnos y si llegamos a separarnos por cosas al destino mientras más pasa el tiempo me doy dando cuenta de que cada vez me gustan más y el decir te amo se queda muy corto comparado con lo que siento por ti siendo sincero con el corazón me llevará mucho tiempo el poder tratar de no pensar en ti cuando ya esté lejos de ti y si no llego a olvidarte por más que haya tratado de enamorarme de otra persona ahí es cuando yo iré corriendo en busca de tu amor porque mi hogar es ahí donde tengo todo lo que desea mi corazón que sin darme cuenta sólo quiere tenerte tan solo a ti